Para tu... Lo primero que tienes que hacer para vender un carro es ponerte en la parte del comprador. Si tu tienes 8 o 10 mil pesos, ¿qué tu te compras? Un carro con un año o cero. ¿Qué tu compras? Dime tú. Pero no lo pienses, lo que tu sientas, ¿qué tu te compras? Un Hyundai. ¿Te compras un Hyundai con 10 lucas? Un 20, un 21. Entonces, eso es lo que tienes que comprar para tu vender un carro. Entonces, así funciona yo. Muy poca gente, cachirulo, compra un Toyota. A no ser que sea venezolano, a no ser que sea venezolano. Entonces, el Toyota es un carro que se vende financiado, no cash. Ya. O si no, viejito. Viejito sí los vende todos. 2006, 2007. Ya, 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos. Ya. La gente para bajarlo de 15 para arriba, ya la apuesta de trabajo vale mucho. 7 mil, 8 mil, 10 mil. No, no es que vaya mucho. Es que la gente que tiene ese dinero. No lo da. No lo da. Yo lo vendo con 1000 pesos a un premio, lo vendo rápido. Hoy vendí 4. Voy vendiendo 4 hoy. Entonces, ya, así sí. Porque no es dinero. 9 mil, ya, se trae 80 al mes. Ya. Exacto. No, por eso quiero mantenerme con 25 de 15, 17. Tú tienes que comprar un carro barato. Pero si coño está bueno el método que tienes ya. 1500 el motor. Sí. Fíjate que te lo voy a copiar. Yo lo voy a empezar a hacer. Ahora voy a comprar el carro bueno a 1000 pesos. Voy a preparar un mecánico que me lo hagan. Mecánico. Y ya. Lo que tienen de los mecánicos de los hogadores, ellos siempre se juegan abajo nomás. El Cigüeñá le cambió el Cigüeñá. 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 Y cuando tú tienes el motor y el Hyundai 15, 16, 17 son carritos vendibles. La gente le gusta. Son carritos más amplios que el 13. Del 11 al 14. Bueno. Déjame ver. Voy a ver. Ya. Yo me. La bomba. Es lo que se jode. Es la bomba. La bomba aceite. ¿Y cómo tú haces con la bomba aceite? Mira. Los dos que he comprado. He chequeado. Estaba buena. Pero recuerda. Yo quito mi motor. Y ya doy mis 500 por uno. Hay un kit y monta en dos horas hasta montada y me voy. Sí. Pero yo quiero prepararlo. Y yo lo repara. Más económico. No, no. No es el dinero. Hola. 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 El 2.4 de Hyundai. ¿Dónde tú los compras? No. En internet. En internet. Pero. En internet. En ebay. En una página que venden. Sí, sí, sí. En la página esa que yo uso. Nada, nada. Que yo uso también. Ajá. En esa. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Está bien, está bien. Ahí te lo venden con los metales y todo. Con los metales. Ya, ya, ya. Sí. Y la bombita aceite. Porque quiero coger y comprar dos o tres carritos de eso. Ya, y ponerle el motor. Y ponerle el motor. Hacer como una. Como una factoría eso. Eso. Eso tú lo hacías o lo sigas haciendo? Ya, ya. Ya, ya no lo hago ya. Porque ya los motores están apareciendo. El precio no vale la pena. Oye, tú sabes que tengo un motocito aquí. Eh. Un Kita con el 1.6. Que lo tenías. El día que viniste. Que me dijiste que habían tres. Sí. Ajá. Tengo uno allá adentro. Y ya. Y se me olvidó. Te lo voy a mandar para allá arriba. Ya, te mandame. Ahí. Yo tengo un motor que está bien para ahí. Ajá. Te lo voy a mandar. Hace rato estás esperando por aquí. Está lleno. Ya, ya. Ya, ya. Déjamelo ahí. Te lo voy a mandar. Si quiero. Ya, ya. Manda el gruelo para. Para. Para subir ese carro. Y. Ve acá. Y hay motocitos de esos. Para mandarte. ¿Motocitos de qué? Del 1.6. Para. Pam pam pam. Hay más. Vaya. Tú sabes. Porque yo puedo comprar una ciudad hasta carrito. Con. Enfaltándole ese motocito. Resuelve. Comprar otro carrito de vista. Ajá. Ya voy a ponerme para eso. Entonces ve acá. El Hyundai no es negocio. Diciendo que. Ahoy. Diciendo que. Ahoy. Diciendo que. Que. Ahoy. Diciendo que. Ahoy. Diciendo que. Ahoy. Que. De Toyota. Yo no tengo ninguno. Y Honda. Honda. Si. Y tengo el blanquito ese. Que. 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 El 1. Va a recoger el motor en el carrito. Se lo compré. Ese. Ese carrito de recursos. El blanquito que tiene el techo. Es cachado. Es cachado. Es. Ahoy. No me acuerdo yo. Y. Y. Tu tienes. Es cachado. Tu tienes el dos puertas rojo. De la transmisión. Sí. De la transmisión. Ajá. Y. 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 así que buscarlo pero si la hay ¿cuánto cara? mira, mira tengo el tipo de motor de macerati de Mayboy el que me dijo que tiene que sacar el motor yo no le contestaba contéstale, contéstale para darle el otro día mandé un mensaje contéstale a Ciel, llámalo para atrás ahora y dile ya para darle solución a eso y me dice dale, para salir del macerati ese tengo un macerati eso regalado ahí que me costó una piel de peso hace dos años los macerati son son mojón prometo que la población llegue ya, comiendo mierda comiendo mierda me metí en eso mojón y perdí dinero aquí le he dicho que más después del Toyota y John Rita el Hyundaicito la gente lo compra mucho el Hyundai está el del 1.6 no, la gente con el 2.4 o el 2.4 son la tica del 11 al 14 y del 15 al 17 son verdes yo compré uno así, mira el hecho que supuestamente ¿cuánto quiere un precio? ¿cuánto quiere un precio? este 17 ¿cuánto quiere un precio? ¿cuánto quiere un precio? 4-2 ¿pero dónde viene? ¿está aquí en Florida? está muy lejos no, pero bueno aquí 9-30 la grúa aquí me lo venden con grúa y todo está en MD ¿cuatro y medio con la grúa y todo? ¿ya ha puesto aquí? no 4-2 esto es 3-4 vamos, ya lo vendieron ahora mismo 0, mira se fue ahora mismo lo vendieron ah, pusieron soldados ya, ya estaba ahí yo ahora como te lo enseñé no lo vendieron el 12 el 18 el 18 mira, el 18 mira lo aquí en 5 mil pesos pero este es otro pero este es otro ya cambia eso nada del 18 al 20 cambia pero es otro modelo si, acá no vi que el maletero viene completo dice eso ajá pero es el mismo motor es el mismo motor 5, casi 6 mil pero ¿qué vale ese carro? esa carro de toncillas en las redes sobre los 7 mil pesos 8 mil pesos ¿18? pero si el 17 es el que te enseñé vale lo mismo y es el modelo antiguo hay un visto gente pidiendo 10 pero nadie va a pagar 10 mil pesos por ese carro pese real de 7 a 8 ya 8 mil la gente va a pagar más de 8 por un carro tiene que tener 40 años y es lo que tú dices todo el mundo no paga el cachilulo ese por el par de arriba entonces compadre el secreto cuando el carro tiene que ser financiado no hay más secretos por eso yo compro carritos o lo miren los jundercitos 12, 13 que son carritos de 4, 4 y medio un carrito para ser llegado que llegan buscan un carrito compadre tienes obligado tienes que vender financiado carrito barrado es que no no es obligado te digo tú y usted pero pensar en eso poquito a poco porque no hay forma no, pero le pones un link saca tu licencia y financiamiento y le pones un link esto es un proceso está bien pero está bien yo sé que es un proceso pero enfócate en eso porque fijao es como se vende imagínate tú si a uno fijao le cuesta trabajo vender yo te miro a ti cómo cómo tú puedes vender con el dinero en la mano cómo tú puedes vender pero tú me entiendes lo que tú quieres explicar coño aunque todo el mundo no tiene 10 pagos 15 en la barra ni 6 ni 7 pero si se vende si se vende de carritos de 2.000 a 6.000 aquí se vende todos los días todos los días ajá carros de ese precio es el único de 6 de 6 para abajo pero eso es de cuente depende hay gente que mira aquí hay gente que compran las trocas compran las Dolce Run y pagan 10 y 12 y las venden todos los días aquí el carro nomás se vende en Estados Unidos en el camión F-150 todas esas Dolce Run vuelan como a B-8 que sean B-8 los caminos compran y los mexicanos compran trocas para trabajar y se venden como a 10 a 12 mil 15 mil 20 mil es que es un carro de trabajo y no devalúan claro y le sacan y claro porque son herramientas de trabajo lo usan para para sacarle eso no a ese bro de la serie no aquí no te pueden vamos a ir chequeando a ver a lo mejor le hago rápido por ahí no te puedes dormir fíjate a ver Hyundai a ver te salen todo tipo de Hyundai no me miraste eso lo voy a mirar en esta subasta que en esta subasta va a tener y sale en la segunda página mucho y ejemplo haciendo la compra en cuántos días te llegan aquí eso depende de donde estés si es en California o en California y obligado tú siempre lo traes con esa grúa o tú puedes llamar a otra gente que te lo traigan en esta subasta con esa grúa vamos a buscar en otra subasta entonces ok he buscado y me han puesto la dura en 500 y por otro lado se pongo en 400 no no pero ahí yo la tengo en la subasta me tiene obligado con eso en esta me tiene obligado con esa porque yo los dejo voy comprando voy comprando voy comprando y como no tengo parqueo los dejo en la misma subasta y ya me tienen el dedo puesto hasta que no lo necesiten no lo traigo entonces me cobran un fin del 11 para arriba y poco sonata eso es una de las caras de la gente que están pagando duras para encontrarlo aquí en Miami ya se cuesta el trabajo en esta no porque en esta subasta usted no compra en Meja la gente está acostumbrada a comprar en Copari en Chula aquí te dice el motor 2.0 pero eso es no 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 eso es nada no 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 este quiere mil pesos ese es el tres y está aquí en la floría si está chocado de todo a ver es así dice así pero a ver ese no tiene nada de ah mira le falta el radio no no se explotó se explotó sobre la bolsa ahí todo eso pero es el límite y está aquí en la floría en cuanto tú vende este carro el problema mira la gente te va a vender un carro barato por eso es que te dan dinero por eso es que te dan dinero por eso es que lo puedes comprar barato porque no lo compra nadie lo que tú tienes que tener es el equipo lo voy a comprarlo yo por eso te digo que es preferible yo lo compro que es buena estética y el motor es kit y monta para meterte en un barichón chapisteja pinta cambia bombe tienes que para meterte en el negocio de carros tienes que meterte adentro quieres trabajar el carro desde afuera desde afuera yo me metí yo me metí a dos años comprando por fuera con más que empleo y por fuera oye tengo este carro barato llegaba y lo chequeaba pero los fosos míos que llevan años ya 15 o 20 años y yo me metí a dos años comprando y aprendiendo aprendiendo pero bueno todo comprensar la pilotea yo no yo le doy la gente cuando uno por adoptar la puede adoptar y ya si pero eso no es tener un negocio eso es eh mira este mira me di 100 pesos ah North Carolina no está tan lejos y tienes que dar llave también porque si no hay llave también estás perdido ah si si es 3-4 no te va a llave del metido a ver 3-4 cuando dicen estacionario es que no está trabajando engine no compresión ajá pero mira tú te está diciendo no compresión no es que no no es que está fundido no es que no tiene compresión pero es bueno porque el cigüeñano es lo que se dejó de él para arriba ¿me entiendes? ah estos motos son baratos mil pesos vale y quiere mil 100 pesos el negocio de carro es al pegado no es para buscar dinero si es como para es al pegadito al pegadito gana de 500 mil cuando la choca buena la coge 2000 de casualidad mira este 15 cuando dice buy now es el dinero cuando dice que le están apostando ajá que le dicen que le van a dar mil 3 no dice mil 3 mira buy now 1600 2016 mil ah por el salvage que quiere decir salvage que salvage es cuando no cuando le van a hacer revivir antes ese carro chocó tuvo un accidente o tuvo un golpe o algo le dieron pérdida y lo mandan para la subasta entonces ahí deja de tener título entonces el seguro le hace un título que dice salvage y por eso es salvage porque el título es salvage porque el seguro le dio pérdida eso tú compras el carro y le haces revivir lo haces revivir y usted lo hace revivir no eso aquí en la 95 se hace y el carro sale revivir no es un problema pero hay gente que no te lo compra acá revivir pasa 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 mira a ver dale 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 si a ti te gusta con carla dale mira a ver muchachos no para enseñarte de la bolsa de esos se rascó todo con la que quede cortando se rascó se abrió tengo foto y canta de polvo no mira oíste ese ese rojo ajá pero está en california está ahí intacta ah no pero uno dice tan bueno no he vainado como usted estoy así no me ha dicho que te pronuncia y cuando veo que estoy manejando veo que está rajando rajado así aquí abajo ¿no? no es blanco así más que ya lo vio ya ¿me entienden? ¿me entienden? quiere que le ponga vainado o quiere que le mire a este vainado pero le pongo $1,014 ¿qué costó como a rajar por ahí? ¿qué está viendo ya para pagar eso? ya 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 porque lo que estaba pasando el tiempo se empezó a rajar más y más $1,000 $2,000 a ver cómo te sacas hasta que te puse supuestamente yo cuando lo vi yo pensé no se romana dice que camina yo lo levanté aquí un poquito ¿sí? dice que camina ya que eso está bien pero bueno yo a la subasta como tú sabes puede caminar el sonando y te dicen que está caminando es como suerte a mí me tiraron me pusieron el video el carro perfectamente cuando yo aquí ni era el motor ni era el video el carro lo pusieron el video otro carro me lo pusieron al carro y cuando yo aquí el motor taca 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 fugió como la subasta así no empatea aquí se da el light que así como lo ven clean calzado $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 y está en eso yo le meto pero mira es Carvana que buen vendedor que es por cantidad que vean y que hay constancia porque pues nos digan que yo que yo choque que nada de eso pero quiero que miren el carro que queden no quiero comprar ni $13 yo tengo un $2,300 en la casa $2,300 pero se va a ir dispensando para poderle $3,500 tiene que estar muy bueno el carro para poderlo más $3,500 hoy vinieron dos clientes y nada y nada y nada $4,000 para dejárselo en $3,000 y no se lo quieren llevar también son carritos de la media son carros buenos ahora ese carrito yo le digo que le voy a dar a la gente que con $1,000 a $1,000 viene financiado a la gente eso lo voy a dar al momento al momento no, pero hay medio no, tú tienes que sacarlo para $4,000 yo porque no lo voy a tocar sí, sí, sí ajá, vendiéndolo en $4 por eso y los negocios chiquitos los financieros son los que más dinero dejan entonces por eso es que quiero ahora contigo me di la idea de esa de armar voy a coger un mecánico contratar un mecánico que me arme el motor $5,000 son baráticas con menos $1,000 no es un problema sí, pero la bomba de aceite valen $2,500 o $3,900 no es un problema sí, ¿dónde? la gente sabe los mecánicos saben si él me lo voy a hacer la bomba te puede costar $3,900 o $9 paquetes pues mentira la bomba vale $140 $140 ah, pero $9 paquetes te dijeron $9 paquetes si las nuevas valen $3,900 $9,900 no, no, creo las nuevas ya eran en el dealer nada más yo sé dónde la venden yo siempre hablé con chamacos que preparan motores me dijeron más o menos tu bomba te puede salir $3,000, $3,500 nueva si la tienes jodida pero tú la quieres para vender de uso y ya a lo mejor en eBay están en $100 y pico de pesos y si tienes que ir a la subasta obligado si no tienes tail es verdad aquí dice ahí uno que tiene que ir a la subasta obligado si no tienes tail ves a la subasta y ahí tienes toda la razón mira a ver si tienes pregunta ah yo se la respondo ah mira el coño Bala quiere coño si está a ver si está ahí el que sabe de carro coño para que haga un like compadre a ver a ver si tiene Miguel a ver si quiere conectarse a ver tú no viniste por el like entonces Miguel conéctate dice que no quiere salen todos los socios míos oye Billy que has sentado ahí oye Billy te van a matar sal de ahí ahora te están inscribiendo no pero no pero 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 tú no ahora tú estás diciendo tu nombre sí pero aquí nada aquí la pero este que está diciendo que tienes que ir a la subasta yo quería ir a yo tengo una camioneta grande esa yo no le voy a poner un trailer ir con un grupo para la subasta chequear los carros arrancados entonces cobrar por eso para tú no tengas que ir si quieres ir tú vas pero es bueno porque vas y es como un trabajo agradable porque después que compre el carro que tú lo miras ahí lo pruebas es como un simon hombre tú sabes antes yo lo hacía pero no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo no sé eso mira yo estoy trabajando con él mira a ver ahí atiendelo no me lo tienen para arriba vamos a ir buscando un 1516 mira un 1516 eso es lo que me va a dar a ver un 1516 eso ok yo iba a conocer a Oli de Guadal 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 vale eso hace falta yo le di a él me dieron con la lista al pasado un 1616 pero para que yo yo enamoro ahora el turmán a Oli de Guadal a Oli de Guadal a Oli de Guadal te voy a comprar un carrito con una sombrilla para que lo pongas afuera te voy a buscarle un carrito para que la gente vea porque si no no lo ve ahí nunca vas a ver nada claro y sería para el año que está le hago una lista con el personal y preguntarle el día antes también que quiere porque entonces lo hago con Cuba sabe lo que no quiero que pase eso entonces la que no quiere pan quiere pobre entonces ya prepare el pan porque ya sabes no, no, no pero no tú tienes que hacer una sola comida aquella arroz peor es no no para nadie la gente tiene que ajustarse a ti no tú a la gente lo que pasa eso es para logramos mira no, no, no ajá eso te encargas tú que tú tienes más o menos la idea ya 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 salido a encargar de eso repártelo ahí entre todo el mundo ya que la gente eso son 20 son 7 necesito una lista con la gente es roja eso eso me vuelve loco ser yo trato eso es rápido eso yo le he dicho le he dicho mil pesos para que fueran a comprar cosas como ella no tiene trabajo que le den un tío dos pesos para que ellos se defiendan y para que como vivimos pero lo que no me me gusta es que me caigan arriba porque no me dejan trabajar coño entonces se le dice mil pesos para que compara en eso y me compró yo no sé casi sazona no sé en qué cojón inventó con ella pero yo ya sale y tiene más idea de lo que es la como es ella ¿qué es lo que tú dice old time ese? es cosa que le van dando que están listos mira a ver mira son rojos ese de rique hola se vende o no cuál eso me dirá le vas a poner ayer que le ofrecieron no están en venta todavía quiere que te ponga mira buy now este 16 3175 capital auto y está en el sol carolina pero creo que lo ve lo ve extraño no 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 es que tiene la carita pero no lo ve extraño parecía híbrido dame un pollo eso dame un pollo dos dale dale cogelo 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 y dale un pan dale y hay que consumirlo te voy a cobrar ahora la salida porque no me puse tarde refresco si pero pan no y que es el pan ese que cosa es dame dame un pan eso entonces lo que viene el pollo cogelo cogelo un pan de eso no no la verdad que no vamos a comer ah y croquetica le puso gracias y si comento de aquí para acá ¿eh? ¿te vas a coger refresco de este? no ¿te traes pollo? me llevan así ese se va casi en 4,000 pesos ¿no? con la careta láctea ¿cuál? vamos a ver si tú estabas mirando aquí 3,100 yo te voy a el logui en el pollo dentro de esta subaca mira 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 ese carrito ¿quién es? este es en camos sigue si bueno eso lo que está está listo es para hacerle el carfaco no tiene para hacerle el carfaco para ponerle la plana suya el carfaco ahí se lo dice ahí se dice lo que está puesto ya 140.000 mías. Es vivir limpio. No, es limpio. A ver nada es vivir. Mira a ver ese carrito, si está listo para comprar ya. Es el techo que hay que pintar, ¿no? 50.97is. ¿Puedes enviar el documento para acá? ¿Puedes ir a hacer un food? ¿Y es avenido? Sí, porque ya está... Ya está... Ya está... Lo estás pagando de poco a poco. En vez de vender, le estás pagando... Sí. Ay, a ti. Está embudado, ¿no? Entonces ya tú, usted está pagando su mismo tal. ¿Ves? Esto lo mandé, ¿no? Sí, a ver. Gracias. No, gracias a usted. Se le envíe, por favor. Y sigue en la misma dirección del Hollywood. La 660. ¿Qué? Es un envidador externo. Todos los días, ¿no? Es un envidador externo, es un envidador externo. Es un envidador externo. Es un envidador externo, es un envidador externo. Polinial autofinando. El techo, que hay que pintarse con el bombón para el alto partido. No, que hay que pintar, entonces. Yo, que hay que pintar. Yo, señor Bidu. oye siempre se me olvida me llamó un tipo que el color los toyota blanco lo tengo hace rato para el sitio y el señor se me olvida los toyota blanco la pintura en el dealer gratis y tengo el pintor que trabaja en la toyota que me escribió que lo llamara que me los pinta gratis en el mismo dealer cuando es blanco nada más cuando es blanco porque ellos saben que tienen problemas con la pintura ellos tienen problemas con la pintura no sé eso si es poquito no el negocio porque lo que se demora yo nada más quería que tú lo supiera el tiempo ese por una pieza lo pinto yo ya y no pierdo el tiempo en llevarlo y después recogerlo nada más disponer el tiempo que el tipo lo lleve y lo traiga es un día de trabajo de aquí en lo que espera no vale la pena no vale la pena pero para pero quería que lo supieran ese es el negocio el tiempo que es lo que la gente no sabe en este país que a veces aunque sea gratis pero el tiempo que tú gastas haciendo una cosa ya pierdes el tiempo yo me espero a mil quinientos pesos un motel en dos horas lo que tiene monte ya no voy caminando y listo dos mil quinientos y tiene un ochenta y nueve mil es que tienes que tener por eso lo busco en estacionarios estacionarios tan buenos estética pero el motor no sirve y ya están impecables no me dejó la página vamos a ver si corremos los chasis para atrás y no hay dios que lo ponga en cintura y blanco eso blanco 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 déjame buscar bailado que te digo bailado aquí arriba para que tú busque algo que es bueno los que están listos para comprar ya aburrido es tan normal dejamos la caja el chaco que yo lo vi y el pedra de playa Alejandro no 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 lo vi al principio aquí si con tu cuero que va a montarlo si para eso jajajaja y se ve el concepto estaba ensalado activado con los picantes sí pero vino con las chinitas sí oh lo vi con la de enfieldas con unas chinitas pero creo que ahora está como dentro de la muchacha Mira, 1.600, mira. A ver, 1.600. Ah, pero es el Saab ese. No, no, no. No quiero problemas con títulos. No sé si hay algún 12 o 13, claro que sea que esté bueno, lo compro igual. Pero bueno, me gusta más 15 y 16. O sea que esos sí son carros grandes. 15 y 17. Sí, disculpa. Aquí hay un chamaquito de trabaja mecánica. Miguelito, el hijo de Obli y de Guatajo. O, ¿cuál mecánica no? Es que es para que vayas a... Es que yo no sé. No sé en Copal, pero en Copal tú puedes buscarlo así. En Copal, mira, en Grupo Dicen, bueno, en Copal. ¿Tú has comprado alguna vez en Copal? Sí, es cuando llegué hace un año. Ya yo no compré ahí. Pero tengo... Puedo comprar como yo quiera. Pero yo no compré ahí porque no... Es uno sabe alto en una subasta y ya, y no... No, pero esa reducción está buena. Tiene unos títulos limpios. Yo más alto en una sola subasta. En IA y después me gusta así. Y ya está buena y bastante puesta. Yo me meto cada rato ahí. Pero no sé el precio. Ya me entraé sin... Sí. Se dio el carro, ¿verdad? ¿Verdad no tuvieron la grúa? Puede ser. Pero esto, mira, tú busca el carro aquí, mira. Aquí, mira. Qué carro de Hyundai. Pones aquí Hyundai. Ahí yo no entraba con ningún pavo. No ves que no puse nada. Hyundai. Pones Hyundai. Pero una vez se da una oferta para comprar, ya para comprar ya. Sí, pero empiezas a... Mira, buy now. Empiezas a filtrar aquí. Empiezas al 17, ¿verdad? Modelo. Pones aquí el modelo que es. Entonces no puedo hacer el traspaso. Me quedé ahí para... Igual si cae algún Santa Fe o un Tulsa. Eso tienes que verlo tú. Porque el problema es que el tiempo de trabajo es tuyo. Aquí nadie puede estar en eso porque te vuelves loco. Yo no puedo... Imagínate tú. Mira aquí, mira. 16, 2,500. Ya. Esto... Y después que tú tengas el carro visto así, tú me llamas y yo lo compro. Ah, un momento. Ya. Pero mira, aquí ya está la normal web, 2,500. Mira, este quiere el 2,500. Pero no. Muchacho. Aquí te coge la rueda. Pero bueno, como yo lo voy a pinchar, no lo... Yo no... Tú no caías en eso. Aquí está en una isla. Pero como tú no sabes, allá a mí me pasó una vez. Entonces no es de... En la isla... Esto es una isla. Con Olulu, ese. Eso me costó traerle una vez un carro cantidad de dinero. Porque lo vi barato. Dije, coño, 2,500. Y muchacho está en una isla. Pero tú filtras lo que está en Florida nada más. Y hay lo que está en Florida nada más. Pero lo que está en Florida... Y lo que te vas a filtrar. ¿Por qué lo que está en Florida? Y por qué tú, a ver. ¿Por qué tú quieres filtrar lo que está en Florida? No, a México, a su Carolina, a cualquier lado. Depende la rueda. No importa, pero si en California te dan uno que vale 3, te lo dan en 1,000. Y la grúa la diferencia. Entonces no filtras localidad ninguna. Donde esté el precio, tú calculas el valor de la grúa o el valor del carro. Y es lo que lo vas a vender. No importa dónde esté. A lo mejor hay uno en un centavo, pero en California. Lo compras y apagas la grúa a la mano. Porque aquí están todos los tiburones. Entonces vas a tratar... Todo el mundo quiere la grúa de 100 pesos y 150 pesos. Ajá. Pero qué, pero el lío es el carro. Todo el mundo... ¿Qué tú haces con la grúa en 150 y el carro en 4,000? Es mejor la grúa en 1,000 y el carro en 2. Exacto. No, 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 no. Puede ser igual. Coge una de las subastas que tú compras y ya listo para comprar. Si yo ando ya loco para comprar. A las subastas tú no puedes ir a comprar, compadre. Las subastas tú tienes que ir a cazar. Tienes que esto, dicarle tiempo. No, no, no. Cazar. Porque tú viste como yo entre ahorita había uno y ya de pronto no estaba. Ya, así es. Esto yo lo hago a cualquier hora. ¿Y el 18? ¿Cuánto que están? ¿5,000 y pico se montan? Ya, mirad aquí. Lo que yo... Poderme a buscar de nuevo aquí. Y yo no miro más... Es un empresario que está bueno, ¿sabes? Nada. Sí. Pero hay subastas que yo compro. En México yo compro Toyota nomás. Donde mejor me salen. Aquí los Toyota son muy caros. Hay gente que son compradores de algo, otra cosa. En todas las subastas son leones. No importa la subasta que sean. Aquí no hay ni subasta ni buena ni mala. En todo te vas a tropezar en leones y en todo tienes que saber. De carro. Mira, mira, mira. Mira, cogelo, vaya. Ah. Debe, 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 debe sonar el motor. ¿Y cuánto vale eso? Tiene un tiqui-tiqui el motor. Ya ese motor está fundido. 2,800 by now y 9.15 la bro. Sale en un tránsito y todo. Ah, ahí está bueno. No sirve, no sirve. Hace igual a 1000 pesos. Y el bombe también para que sea gratis, ¿no? Este carro, lo que mira, es el Sport, que tiene los, esto, tiene los rines. Sí, luchas en el punto. Que tiene las cosas, un carrito. Esto, esto es de piel, no tiene más. Cuando tú lo veas ahí, ya es otra talla. Estos asientos van a darle en estas cosas. ¿No tú sabes? Qué lástima que... No, es el motor. Siempre va a tener problemas en el motor. Es el Sonata. Sí. Siempre va a tener. Y tienen buenas millas. Tienen 90 mil millas. Original. Este tiene garantía. Todavía tiene garantía. Este tiene garantía en el delay. Título limpo tiene garantía en el delay. Sí, pero cuando viene para acá, tiene que ponerle a nombre mío. Para entonces meterle en el delay, metió dos o tres meses en esa operación. Para ver, el motor es cero mía. Vale la pena, pero te metes mucho tiempo. Y por eso le cogí 1500 pesos, le bajé el motor, le puse uno nuevo. Le paraba ya en dos horas, ya estaba caminando, listo. No, en serio, mira, este carrito. Para alguien, lo voy a marcar. Ese para alguien. Le suena el motor y lo puede llevar a la casa de suya y es gratis. Lo que pasa, sí, exacto. Para ese sí da bien. Y ahí lo espera. Lo espera, sí, para uno. Pero dice un tiquitiqui. A lo mejor el tiquitiqui. El tiquitiqui es tacatacatacata. El tiquitiqui es un tambor. Todo eso es abajo, suena. Está muy caliente, serio. Y eso es lo que venden ellos. Tú no puedes ofrecerle ahí, ¿no? Sí, pero para qué. Es difícil, ¿no? No, no, no. Es que sea difícil. Es que yo cuando veo el nombre de la persona, no... ¿Y de dónde viene ese carro? Que están cobrándome la quince. De Bijini. Oh, Bijini. Casi mil dólares. No, no, en eso es un barato. En grúa. En grúa es un barato. Dos ocho... Porque ellos trabajan por millas. Dos ocho es dos ocho, o después te cobran el fee. Un fee de 300 pesos promedio. Doscientos mil pesos. Déjame enseñarte uno... Cuatro mil dólares. No va a la venta. Déjame enseñarte uno que... Uno mil dólares y mil quinientos el motor. Te voy a enseñar más o menos los fees. Mira los fees como de mí. Mira, si cuesta mil trescientos, te cobran un fee de doscientos, setenta y cinco y de cien. Mira aquí mismo. De cien, setenta y cinco. Mira, diez pesos nomás. Fíjate que no son... Ah, porque esta es la grúa. Mira, aquí la grúa es quinientos cuarenta. El fee es cien, setenta y cinco. Ciencientos setenta y cinco nomás. Porque esto fue de grúa. Los doscientos es la grúa. Ajá. El fee es este. Cien de ochenta y cinco. El fee es este, cien de setenta y cinco. El fee no es caro. Cien de setenta y cinco nomás. Los seis tiendes de grúa. El fee, dos setenta. Aquí cambió. Parece que ellos quieren... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dosenta. Un altima, dieciséis. ¿Cuánto es el precio caro? No, no. Este ya lo compraron. Oh, ya lo compraron. Ah, bueno. Dos mil quinientos setenta. Es un socio me lo compraron. Lo veo bueno, bueno. Ajá. Ahí te lo compré yo. Estos son los carros que yo he comprado. Mira este, mil doscientos nomás. Ah, bien. Este carrito. ¿Qué es eso? Men y come. Y llegó un fee a quinientos unidos y llegó un nuevo paquete. Ya, estaba un nuevo paquete. El lastima, el lastima trimmer está bueno, o sea. Y está guau. Es que tienes que ir aprendiendo de carro para tu poder... Yo lo que me he girado para el Hyundai, a serio. Porque se me ha... Ya veo que... No, no, es verdad. Es verdad. Es mejor que te aprendas de uno, pero tienes que tener más opciones. A ver. A ver que me va a entrar ahí. Mira, ese sonaba 17. Ya no es aún el antro. En ese... 6, 8. Empieza la tecla en tu casa con copal, con I, A, con... Con el teléfono, enseñamos a ver cómo entra, o sea. Ya, te voy a buscar al socio para que te enseñe. Voy a poner a un socio para que te enseñe. Yo entro por aquí, pero allá adentro. Es que es que... Pero no es el precio real. Todo lo da la experiencia. Esto no es... Tienes que darle y no tenerle miedo a chocarlo. La verdad es que ahora... El golpe enseña, men. Aprender sin golpe de atrasa. No, no, yo en el teléfono no sé trabajar. Yo trabajo en la computadora. Ya aquí están todos, pero... Y no es que yo sea el que más sabe, porque yo tampoco sé. Lo que yo... ¿Tienes que todo los días? No, no, no. Yo lo que me meto... Me gusta meterme en la computadora. Tienes que meterte en la computadora. Tienes que dar tecla. Y vas aprendiendo con el tiempo. No, me llegó aquí a correr. Me dijo, persona, porque... Ya voy a venir a los demás. Dime, chinete. ¿Qué? Hola. ¿Te lo vas a mandar a buscar? Sí, ya va a ser chica, pero ahora tengo sangre. No, ya. Me lo hace a estos pines, pero ya va a hacer todo ahí también. ¿Qué hay ahí, chinete? Ahí. Aquí ando ahí, curando las reyes de ahí. Allí es donde fuiste. No fuiste ni a otro lado. No, de ningún lado. No sé si no tengo como usar al eso. No hay ahí afuera, ¿no? No hay afuera, no. Y hay un rastro aquí atrás, que no tenía. Ah, y lo tienen en todo. Pero 150 pesos. Claro, que eso lo controló. Todo lo hace así. ¿Y cuánto vale nuevo? Eso que vale nuevo. 150, 200 pesos que realmente. Espera que venga un carro y se lo quita. Claro, y eso lo alto a conquistar el carro. ¿Ya lo viste? La Subban arriba tienen, ¿no? Pero la Subban lo tienen de fábrica. La Subban lo trae de fábrica, no se puede ir. Bueno, el billazo se pega. Se puede. No tienes ningún carro arriba grande. Tienes que ir y mirar la serie, porque a mí, yo, en la memoria, son una pila de carros. Las camionetas también son buenas. El motor 5.7. Las ran. Las ran se venden y que el motor sea 5.7. Ahí no te vas a enredar el B8. No te vas a enredar el mecánica jamás. ¿Esto, mi amor? Sí, mi amor. Yo sigo con mi carrito a hacer. Eso es ahora para adelante, lo voy a hacer. ¿Qué balas fue que el día? El Hyundai nunca vendió aquí y a la gente se le ha fundido rápido. ¿Alguna? No, esa es mía en mi casa. Yo tenía allá como unos 10 o 12 Hyundai hasta ahora. No, Hyundai sí, los motores salen gritos. Y ellos son las manuelas. Yo voy a averiguar lo de la bombita. La bombita en eBay valen dos y pico, trescientos pesos. Chabas, ¿cómo voy a hacer? En trescientos pesos te la resuelto. Sí, pero nueve paquetes, no. Nueve paquetes sin el saldo. No nueve paquetes, porque ahí valen ciento cincuenta pesos, ciento veinte pesos. De uso. Ajá. Y tú las pruebas, tú las tienes que dar boitas así. Y ellas tienen que hacer un higiene y virar para atrás. O sea, eso es lo que la define si estamos. No, si tú las has así y se trancan, no sirve. No sirve, no. Ellos saben, ellos saben, saben cuando está bueno y cuando está mal. Lo mismo que a la gente. Pero son de motores que carros, ¿me entiendes? Que desahaman y entonces... Claro. A nosotros lo que nos importa es que el motor camine y carranca para el cliente se lo lleve. No, no se sabe. Sí, pero ahí es donde es el chacho. Bueno, tú por qué sueltas ahí, coño, se me fundió el motor. No, porque es financiado. Yo con el carro financiado, yo no puedo, yo lo vendo así, muchacho. Me acuerdo, la gente para atrás, porque a menos como hace falta que él, mientras él esté pagando, él me va a pagar bien. Se queda, se queda yo. Este. A mí me gusta. Pero mira esto, 5.7. Oh, 5.7. No, eso no... No, qué caro. Sí, aquí te encuentras lo mismo una cosa rara que otra balada. Es una locura. Y a eso lo he tenido como Atulso 15 aquí también. Tengo uno en la casa también, en 2012. 1.6. No sé si es 1.6 o 2.0. Sí, yo lo vendo. Eso viene siendo como el IDcito, el picantico ahí en Cuba. Pero tienes que saber de mecánica, tú dices. No, no jode el motor ni transmisión. Hasta ahora he tenido como dos o tres. Yo he visto, a 16, ¿cómo te gustan los picanticos? Los, 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 los Kia Soles, eso. Yo lo vendo rápido. Ahora los motores están baratos. Hay, pero se desaparecen. Ellos no juegan ni motor ni transmisión. Hasta ahora nunca he tenido que tener ni motor ni transmisión. Sin el banco Hyundai, sí, los motores se jalan. No, por lo menos estás enfocado en una marca. Sí, ya veo con Hyundai ahí. Hasta ahora yo resuelvo ahí. Ya le ponemos Hyundai nomás. A ver si me saqué, a ver si me llevo uno ya. Coño, se me fue ese sport de la mano. Nada más que pasaba por aquí cuando miraba para atrás ya no estabas, ¿eh? Sí, pero aquí es así. Aquí no puede estar eso. Uy, uy, uy. Porque si piensas que todo el único que está mirando. Este es de 17, ¿eh? 6, 8, no está bien, ¿no? Sin embargo, el Elantra no gusta mucho. Mira, había uno. A ver si está en Menheim. O aquí, un Santa Fe con el motor malo 2.4 igual. Y bueno, bueno, nuevo el Santa Fe 2015 con pocas medidas. El Santa Fe se vende bastante las medidas. El Tucson y el Santa Fe son vendibles. Lo vi y tiene garantía de fábrica. Menos de 100.000. ¿Esto quiere decir en verde para comprar ya, no? Sí. No, está mal. Tú sí. Mira. El 4.000. ¿Eso es Menos de los? Esto es un Hyundai. Sí, pero el AX no es el Vendido. Y es híbrido, muchacho. No compro más núcleo. ¿Eso no es híbrido? ¿Eso es el nombre del vendedor? No. Pero un socio mío también se equivocó un día y me dijo eso. No sé siquiera híbrido. Muchacho, no compro. Yo compro tener un híbrido, un Honda híbrido, eso. Un... Un... Un hondrita a dos puertas híbrido. Eso no lo quiere nadie. Yo le di seis meses más que hace. Este es 1.6, pero la... Está... Muy cara la... Porque si no, me lo hubiera comprado. Ese es el mismo motocito que hice el socio mío, que tiene barato de arriba. El 1.6. Pero ese carrito se vende en 3 o 4.000 dólares. El problema es que tiene que ser barato el carro para que la gente lo compre. No, el 18. ¿Cuánto es el dinero? ¿Cuánto es el dinero? ¿5.000 pesos? 5.000 pesos. ¿Cuánto sale la rueda ese carro? Barata porque está aquí en... 2.75. 2.75. 5.000. 2.75. Pero el móvil no. No, no, bueno. Y el piel, tú sabes, el pool. 5.000. Siguiente, se continúa en mi milla. El filtro limpio. 5. ¿Qué tiene el motor? Me dice que suena un taca-taca, ¿no? Claro, eso cogelo porque en eso no lo va... Eso yo lo sé. Eso yo lo sé. Que va a tener taca-taca. Golpe. Taca-taca. Ya, se siente. Siempre lo va a tener. Fundido. ¿Qué es lo que quiere? 5.000 pesos y lo verá con pago. Eso yo lo vendo en 10. Ese carro es 10.000 pesos. Sí, ese carro lo he visto. Ya. Financiado con 2.000 de don't even. 1.100, ¿qué tiene eso? Ya para hacerlo. No, para hacerlo como me dije. Ya, eso no tiene nada. Eso hay gente que le está diciendo. Lo puedo dar un poquito más. Pero no... No es nada seguro. Se estarán acabando los cargos, no creo, ¿eh? Acabando, aquí en mi gente es lo mismo, ¿sí? El mundo entero. Pero bueno, en Estados Unidos entero, el mundo es lo mismo. Voy a quitarle esto y empezar a buscar de nuevo. 2015. 2015. 2015. Dale, pero el pueblo tiene que tener que tener el día para eso. Ayuda, casándole, 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 casándole. Cuando Dios se sienta todos los días, nada más que hay ahí. Ayuda, casándole, casándole. Ayuda, casándole, casándole. Ayuda, casándole. Ayuda, casándole, casándole. Eso es. Vuelo menos cuando la llave. Así, vamos."